Hola, hola, ¿cómo están? Pues en esta ocasión vengo con el video de mi colección de maquillaje o más bien con el room tour. Así que si te interesa saber qué cositas tengo y cómo es que las tengo organizadas pues te invito a que te quedes viendo. Y pues bueno, como ya miraron al principio del video, en esta ocasión vengo con el video de mi colección de maquillaje que más que colección sería como que el room tour ya que no voy a estarles enseñando pues detalladamente producto por producto sino más bien cómo es que lo tengo organizado. Y pues bueno, resulta que les estoy grabando este video que ya me habían pedido antes y claro, por fin se los estoy grabando. Y se los estoy grabando ahorita porque resulta que mi esposo me acaba de regalar unos muebles y pues obviamente voy a tener que deshacerme de todos esos que están aquí. Pero dije, no, 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 antes de deshacerme de ellos tengo que mostrarles pues cómo es que los tengo porque pues por varios años me hicieron el favor y dije, no, tengo que hacerles como que un último video de cómo es que se ven pues estas cositas. Y bueno, como pueden ver ahí tengo mi mesa de maquillaje, tengo ahí como que unas cajitas de acrílico con mis labiales, pues ahí otra cajonerita. Tengo este mueble donde tengo pues esa televisión que ese no lo utilizo para maquillaje, ahí lo que guardo es ropa de mi niña, así es que esos cajones no se los voy a estar mostrando. Y pues acá en la entrada tengo lo que viene siendo ese espejo y esa como esquinerita donde tengo como que varios productos del cabello. Y por esta otra parte tengo este librero que ya se los había mencionado creo que en el video anterior donde tengo pues la mayoría de mis paletas. Obviamente ya está más lleno que la última vez, pero pues igual ahorita se los voy a estar mostrando rápidamente. Por acá tengo ese carrito que lo compré no hace mucho con la finalidad de que según yo a la hora de grabar pues pudiera poner ahí mis cositas nada más como que jalarlo para esa mesita que es donde normalmente grabo los videos y pues se me hiciera más fácil tener las cosas a la mano. Y bueno, allá en la esquina tengo esas cajas que son como tipo de decoración que ahí más que nada lo que guardo son como las bolsitas de Ipsy que he estado recibiendo y pues ya la mayoría de mi maquillaje vienen estando en estas dos torres. Igual el closet pues es de mi niña, tiene ahí toda su ropa así es que tampoco no hay nada que mostrarles de ahí. Y nuevamente como les digo acá tengo mi mesa de maquillaje, en esa mesita es donde les grabo y acá es donde edito o pues me maquillo la mayor parte del tiempo y pues bueno no sé ni por dónde comenzar pero creo que voy a estar comenzando pues por acá. Bueno, voy a comenzar por esta esquinita, como les dije mi esposo me estuvo regalando unos muebles voy a ver si puedo lograr guardar todo eso que tengo aquí. Todo eso que está aquí son cajas que tengo cositas que obviamente pues ya no me cupieron acá y las tengo organizadas acá. La primera que tengo ahí es una bolsita o un maletín de maquillaje que la verdad ahorita pues no tiene nada, está vacío pero es el que utilizaba antes para cargar mi maquillaje. Después tengo esta cajita de Ipsy que como pueden ver ahí le puse los stickers de lo que es cada cosa. Esta cajita guardo lo que vienen siendo mascarillas para los ojos. La siguiente guardo todas mis mascarillas que me han llegado de estas que son como de hojita. Después tengo esa caja de perfumes, tengo esa caja de maquillaje y más abajo tengo esa otra caja llena de serums y más abajito tengo esa mesita con productos o más bien con sombritas líquidas de estila que la verdad no sabía dónde ponerlas y por eso las tengo ahí por el momento y ya ahí tengo esas bolsas de Ipsy y unas que estuve comprando de Wet n Wild y como ya no les encontré espacio pues por eso las tengo ahí pero las voy a estar moviendo. Después tengo esa bolsita que está llena de pestañas postizas de colecciones que sacó E.L.F. en la tienda de Walgreens. Mi bolsa para la cámara que por cierto ahí está la cámara que tengo ya tiempo queriéndola usar pero hasta el momento no me he dado la tarea como que de ponerme ahí a menearle los settings y demás para ver cómo funciona. Una vez la quise usar y me dijeron que se miraba como que muy blanca la imagen. También el micrófono a lo mejor se escuchaba bien pero la verdad es que pues no sé qué le moví y no se miraba bien y como les digo no he tenido el tiempo de moverle pero espero ya después ya poderlo utilizar para pues mejorar la calidad de los videos. Y ya volteándonos para acá este aro lo tengo ahí cuando no grabo pero normalmente pues lo pongo aquí en frente junto con mi cámara pero mientras no lo uso pues lo pongo ahí para que pues tenga más espacio acá. Y pues bueno así es como tengo ese librero como pueden ver está ya full ya no le cabe nada de hecho ya tengo cosas como que encimadas porque pues ya no tengo espacio para ponerlas pero igual he tratado como que de que se mire organizado aún y que está como que amontonado. Y bueno en esta parte de arriba tengo ese cuadro disculpen la temblorina pero esta señorita se tomó un café y creo que no fue buena idea pero bueno en la parte de arriba tengo ese cuadro de lucecitas que pues si lo prendes obviamente se van a mirar las letras como brillosas tú le puedes poner las letras que quieras y pues bueno yo así lo tengo ahí nada más como de adorno y tengo esos dos vasos de Ariel este de aquí no hace mucho me lo regaló mi cuñada que por cierto me encantó está personalizado es de Starbucks y me encantó que miren tiene mi nombre y la verdad me súper súper encantó ella sabe que pues me gusta mucho el café y aparte me encanta Ariel así es que ese fue el regalo que me estuvo haciendo y pues bueno tengo esta pecera que no sé si recuerdan que en el video que les hice de unas sombritas de Bisú les dije que quería pues ponerlas ahí como para que se mirara más colorido y pues bueno ahí las estuve mezclando junto con otras que ya tenía después en la parte de aquí de atrás no creo que lo alcancen a apreciar pero tengo la mayoría o más bien sí la mayoría de mis paletas de color pop en especial las que son como de nueve sombritas tengo todas si no estoy mal y allá arriba tengo como que las que más nuevas las últimas que saco esas tres también tengo otras de Bad Habit y no recuerdo ahorita las marcas pero ahí tengo pues también otras también tengo ahí más paletas que como les digo no me voy a tardar tanto en mostrarles las paletas porque he estado haciéndoles como que una serie de mi colección de paletas por marcas así es que más adelante se las voy a estar mostrando allá arribita tengo esas como cajitas con toallitas de Makeup Eraser este vaso también que me súper encanta que es de Ariel lo estuve comprando creo que en Hot Topics tengo por ahí unas brochitas ese es un lápiz que le regaló mi cuñada a mi niña pero pues yo lo puse ahí porque se me hizo bonito y no quería que lo hiciera feo así es que lo puse ahí de decoración y ya en la siguiente repisa tengo más paletas que la mayoría son las de Urban Decay así como que las Naked por ahí atrás se pueden ver y también tengo las que son de Jeffree Star por acá tengo estas que son de no sé si son las Fairy Tales no recuerdo ahorita bien la marca pero son estas que son como tipo librito y por acá también tengo la mayoría de las paletas de Anastasia que pues las está tapando esa morada pero como les digo ahí tengo pues casi todas y pues bueno así es como las tengo porque les digo ya no tengo donde acomodar en la siguiente repisa tengo lo que vienen siendo creo que todas las paletas de Lluvia's Place y esta es como que la más reciente por eso está ahí tengo que acomodarla pero bueno ahí la puse por mientras y después tengo esas de Too Faced ahí escondiditas tengo esa de Laura Sánchez tengo también otra de Manimoire por ahí escondida y pues obviamente tengo por aquí otras de Colourpop ya no recuerdo las marcas de estas pero creo que es Bad Habits tengo esta de por aquí que es de Alamar VH Cosmetics y la mayoría de Kat Von D y esta de Mel Cosmetics y también tengo esta canastita que la utilizo para poner como que todas las muestras de champús pues aquí las pongo así es que pues sí por eso está ahí como que llenita casi no utilizo estas cosas más que cuando iba de viaje pero como ya tengo mucho tiempo que no pues ahí las tengo por ahí tengo esos esmaltes que no van ahí pero como son los que más utilizo que viene siendo el para endurecer las uñas y este de brillitos son los que tengo ahí casi siempre a la mano después en la siguiente repisa tengo lo que viene siendo la mayoría de paletas de Urban Decay y más esponjitas tengo esas de Beauty Blender tengo esas de Morphe y las que son como de Halloween son de Wet n Wild después ya por último en la última repisa tengo más paletas pero ahí ya son como que paletas más grandes y variadas en la parte de arriba tengo este baúl con labiales de Jeffree Star que la verdad no supe dónde poner y ahí lo puse y pues sí esas serían como que las paletas más grandes igual son variadas tengo desde las de Morphe Jane Charles Jacqueline Hill unas que son como si paletas Vile Boss Tarte Too Faced Sephora estas de Anastasia o de su hija después tengo otras que son de Colourpop y pues sí hay un popurrí de paletas y pues a mero abajo no creo que las alcancen a ver pero tengo como que mis primeras paletitas que estuve agarrando cuando empecé con esto de la cosquilla del maquillaje no me desecho de ellas porque son así como que las paletitas del recuerdo por acá tengo esta otra la primera que les mostré es como que de colores metálicos y esta de acá pues ya es la colores mate y pues así tengo varias y como saben estas eran las típicas paletitas que todo el mundo comprábamos en ebay o en morphe y pues como les digo son las primeras que tuve por eso las tengo ahí abajo en el carrito no tengo mucho que enseñarles como les digo este lo tengo más que nada para ayudarme a grabar videos aunque últimamente no lo he estado utilizando porque está lleno de otras cosas y bueno en la primera parte tengo unas bolsas o unos neceseres que los tengo llenos de cositas que normalmente utilizo cuando me voy de viaje les pensaba hacer un video de pues las cositas que me llevo cuando viajo tanto de pues champús y cositas así como un neceser y pues lo puse ahí porque como les digo les quería hacer un video pero ya después con esto que pasó de que pues ya nadie podía viajar pues ahí quedaron después tengo acá otras cajitas que tengo productos que les quiero hacer videos por ejemplo tengo cosas de la marca de Yuya que ya tengo un ratote que compré y que no las he utilizado porque pues no les he podido hacer video pero bueno aquí en esta canastita tengo todas mis sleeping masks o mascarillas para dormir porque no no tuve ya donde ponerlas pero bueno aquí las tengo y atrás tengo ahí unos cuartetos de Bisú que tengo que poner una paletita y también tengo ahí otras cosas que es para hacerles videos ya por último arriba tengo una caja de Boxing Charm con productos también de la marca de Ordinary si no estoy mal déjenme les muestro tengo todas estas cositas de la marca de Ordinary que igual las tengo aquí porque según esta señorita les quería hacer un video hablándoles pues de estas cositas que tengo y pues por ahí tengo un bote con toallitas desinfectantes y pues si eso es todo lo que tengo esta como les digo es una caja de pus recibos por eso no la voy a estar abriendo y la caja de Amero esta esta como pueden ver llena de bolsitas después como les digo en esta caja tengo todas mis bolsitas de Ipsy como pueden ver todas esas son de Ipsy excepto por esta que es de Sephora me las estuvieron dando de regalo en una compra que hice y ya en la parte de abajo igual son bolsas de colección que tengo ahí pero también son de Ipsy y pues si estas cajas son más que nada puras neceseres o bolsitas de Ipsy ahora me voy a pasar a lo que vienen siendo estas torres como pueden ver en cada una de las torres traté como que de ponerles el nombre para que se me hiciera más fácil pues saber qué es lo que hay en cada uno y bueno voy a empezar de arriba para abajo pero creo que me voy a estar ayudando con la mesita porque obviamente no alcanzo a mostrarles como que todo así es que voy a estar bajando cajón por cajón y me voy a ayudar pues aquí en esta mesa y bueno en el primer cajón tengo lo que vienen siendo los glosses tengo estas cajitas así porque pues ya no me ocupo pues para poner más así es que me tuve que ayudar con estas cajitas y bueno en estos tengo los de Too Faced estos que son los Melted y tengo también unos de Benefit y unos de Lip Tart y bueno en la parte de abajo tengo esos que la verdad pues no sé ni de qué marca son son unos labiales que compré hace mucho tiempo en Ebay si no estoy mal y pues bueno ahí los tengo casi no los uso por eso los tengo ahí abajo después aquí al ladito tengo todos los glosses de Bisú que son así como de este tubito que la verdad no sé si todavía los venden pero bueno yo ahí los tengo y bueno el siguiente cajón ya viene siendo de las pestañas y ese sí ya no lo voy a sacar porque creo que ya de aquí ya puedo grabarles mejor y bueno este viene siendo el de las pestañas como les digo y aquí pues tengo todas mis pestañas o la mayoría pues y tengo estas aquí de Blowout tengo esos estuchitos ahí para colocar pestañas tengo este de Hello Kitty tengo algunos pegamentos aquí igual aquí tengo pues otras pestañas que también son como que variadas así es que pues si esas son como que todas mis pestañas después tengo este otro cajón que ya viene siendo el de las cejas y aunque a decir verdad no utilizo mucho este cajón porque ahorita les voy a mostrar cuáles utilizo más pero bueno aquí tengo algunas ¿cómo se llaman estas cosas? como geles para la pestaña para fijarlas en la parte de atrás tengo como que herramientas tengo esas pinzitas tengo esas tijeras tengo esos perfiladores y en esta parte de acá la mayoría son sombritas después en el siguiente cajón como pueden ver tengo lo que vienen siendo los delineadores y bueno aquí los delineadores viene siendo como que un poquito de todo en esta parte de aquí tengo como que los coloridos igual tengo de varias marcas pero por aquí encima tengo pues los de Clean Color abajo tengo unos de NYX y algunos otros y pues bueno tengo también estos de L'Oreal y bueno un poquito de todo pero como les digo vienen siendo los que son como de colores en esta parte de acá tengo como que los minis que son así como en plumines pero que son minis y aquí tengo unos más chiquititos pero estos ya son como pues así de lápiz pero son chiquititos ahí los tengo y pues bueno ya en la parte de atrás tengo estos delineadores pero que son ya como que pues así en botecito y acá tengo los que vienen siendo en gel y tengo estos dos nada más que son este de plumín pero son como de estos como sellitos después en el siguiente cajón tengo las máscaras de pestaña que son minis y pues bueno aquí tengo pues la mayoría son de alta gama y pues ahí las tengo acá también pues tengo ahí un pupurrí y creo que se acaba de atorar algo acá tengo otra muestra que es lo que está atorando el cajón que según es de la Givenchy y bueno ahí la tengo y como pueden ver a mero atrás tengo más pequeñitas que también son como de alta gama y por allá tengo la mayoría de la marca de By Apple en el siguiente cajón tengo también máscaras de pestañas pero estas ya vienen siendo como de farmacia y en la parte de atrás pues ahí es un pupurrí tengo lo de las letras de letrerito y unas esponjitas y pues sí eso es todo lo que hay en este cajoncito en el siguiente también son máscaras de pestañas pero estas ya vienen siendo como que de alta gama y pues como pueden ver tengo pues también un pupurrí un poquito de todo y en la parte de atrás son también de farmacia y pues sí son todas las máscaras de pestaña obviamente no todas están abiertas y otras ya se me terminaron pero las tengo ahí por razones de videos que más adelante les quiero hacer después en el siguiente cajón ya vendría siendo lo que son como sombras sueltas y brillos y pues bueno así es como se ve este cajón este tiene como pigmentos así en este formato de tarrito acá tengo los glitters igual los de atrás son sombras o pigmentos así como más coloridos y por el otro son glitters y pues sí en este lado tengo lo que son los pigmentos y acá los glitters en el siguiente cajón vienen siendo sombras en lápices y primers adelante tengo lo que vienen siendo las prebases en este cajoncito tengo las prebases que son así como en este formato de tubito que son así como que las aprietas y en estas de acá tengo las que son así como ay como se dicen estas como tipo glosses que tienen así como la varita y a mero atrás tengo las que son así como en esos tarritos y en la parte de atrás tengo lo que vienen siendo sombras líquidas y crayones y pues sí así es como está este cajón en el siguiente cajón vienen siendo las sombritas que son así como en crema pero estas ya vienen siendo las color tattoo y pues bueno estas las tengo así organizadas no sé si logré completar la colección pero pues sí sé que tengo la mayoría y pues bueno acá está el resto de las sombras junto con otras que estuve comprando de la colección de Colourpop de los villanos y una paletita ahí también de Wet n' World que es como más para hacer maquillajes de Halloween y pues sí acá está el resto de sombras después ya los siguientes cajones vienen siendo sombritas el primer cajón viene siendo de sombras individuales que ustedes saben que ya tengo rato que no disfruto mucho estas sombras así es que pues este cajón la verdad casi no no lo visito pero bueno así es como las tengo organizadas como pueden ver del lado derecho tengo las de Milani después tengo unas de Jordana Almay unas de Sally Beauty y pues acá un popurrí de pues otras marcas y pues bueno así es como se ve este cajón después el siguiente cajón viene siendo de sombras o paletitas de cuartetos y bueno aquí tengo también un popurrí pero pues así es como están organizadas y pues bueno aquí tengo la mayoría son de abón y pues sí tengo puros cuartetos de abón que son así como déjenme ver si los puedo abrir para mostrarles uno son así y pues sí tengo muchos de este formato y pues este lado de sabón este lado también de sabón y ya acá en el centro tengo de MAC que son estos de aquí estos cuartetos tengo este de Patrick Star tengo estos de Wet n Wild tengo de pues qué más Clinique Elf y pues sí son un popurrí aquí tengo este de Jafra y bueno en el siguiente cajoncito tengo todas las sombritas de bueno no todas pero la mayoría de Wet n Wild y pues bueno este cajón así es como se ve y pues bueno si no han visto mi colección de paletitas de Wet n Wild por aquí se los voy a estar tratando de dejar por si gustan pasar a verlo pero pues sí aquí tengo como que la mayoría de mis paletitas y ya por último de esta torre tengo este otro cajoncito que son pues paletas de sombra pero yo le puse ahí pequeñitas y bueno vienen siendo también de esta de L.A.R. Girls que nunca la he usado la compré en el dólar para hacer un maquillaje con puras cositas del dólar que también no he hecho tengo estas que son todas las de Milani así es como se ven tengo estas otras que son de Maybelline ajá son de Maybelline y por aquí tengo pues mi colección de este formato de E.L.F. aquí tengo todas después tengo estas dos que se colaron aquí porque pues seguro no tengo donde ponerlas tengo esta que es la Naked Basics ya no sé qué está haciendo aquí si esta siempre la tengo ahí en mi mesa de maquillaje y por último tengo estas que son las de Kat Von D y pues sí estas son las paletitas que tengo y hasta mero atrás tengo tres que son de estas de Smashbox y pues bueno aprovechando que estoy aquí en el suelo pues creo que le voy a seguir con lo que está aquí en los jugos en la parte de abajo como pueden ver tengo pues esa paleta que es de la Cenicienta de una colección que sacaron junto con Walgreens creo tengo el rubor o bronceador no sé qué sea y esos dos labiales después en la parte de arriba tengo por aquí estos labiales que son de una colección que sacó Smashbox una cremita y en la parte de atrás tengo esas como que sombras en crema de la marca de Colourpop en esta cajita tengo todas mis Beauty Blenders guardadas porque pues esas las tengo más como de colección no las suelo utilizar mucho así es que pues ahí las tengo tengo por ahí mis brochas esas ovaladas que la verdad ya hace mucho que no uso pero la verdad es que sí me gustan en el siguiente cubo tengo lo que viene siendo la mayoría de mis delineadores como que en lápiz y bueno en este vasito de aquí tengo todos los que son como de como retráctiles y bueno estos son la mayoría de Colourpop y estos de Jordana que dejen ver si la cámara los enfoca y pues sí la mayoría son este retráctiles después en este otro vasito tengo todos los que son así como que en plumín y pues también hay un popurrí de todos tengo desde Bisú It Cosmetics Physician Formula Colourpop Kat Von D y en la parte de atrás tengo este como carrusel y en este de aquí tengo la mayoría de mis delineadores de Urban Decay y pues como estos son un poquito más largos y así pues ahí los tengo todos después acá tengo estos otros que también son como retráctiles pero que los tengo acá porque ya no ya no cupieron acá y pues obviamente estos son los que utilizo más así es que pues estos por eso los puse más acá después en el siguiente tengo puros lápices de Italia que también son delineadores pero son de estos pues así con la punta como de madera y pues la verdad si me gustan mucho pero casi siempre pues me voy más a estos pero estos también me gustan y como les digo son todos de Italia después en este otro de acá también son de madera que estos la verdad no pues no disfruto mucho usarlos pero pues aquí los tengo tengo de NYX tengo de Navi que son como que los que me han llegado en bolsitas y así y como les digo son de madera y estos la verdad no los disfruto tanto y en esta parte de acá tengo otros que son retráctiles pero pues no sé por qué los tengo aquí verdad pero son estos de Lorac de Too Faced y ¿cuáles más tengo? tengo por aquí también de Jordana y así después pasándome a la parte de acá tengo como que la colección de perfumes en color rositas que no sé qué opinen ustedes pero pues yo los tengo según organizados por colores tengo ahí los azules y por allá los amarillitos o morados después en el siguiente cuadrito tengo pues esa colección de paletas que son las de Beauty Creations que son las de princesas y como pueden ver pues según yo las tengo ahí organizadas por número y abajo tengo esas otras paletas que son también de princesas pero son de Elf en colaboración o las vendían en Walgreens después tengo esas cositas que esas son de la colección de Colourpop pero yo las puse ahí de decoración y bueno en este cajón de abajo tengo como que pues la mayoría de mis cositas que no es nada como interesante pero pues aquí es donde tengo pues mis cremas mis cepillos y pues algunas cositas para mi cabello así es que este cajón la verdad no es nada interesante después en el otro cajón como ya les mencioné tengo esa colección de perfumes en color azul tengo por atrás allá una colección de brochas de Ariel y en el segundo cuadrito tengo toda esa colección de brochas que son de princesas que las estuve comprando en Walgreens también si no estoy mal y pues sí esa es mi colección que esas brochas la verdad nunca las he utilizado las tengo ahí de decoración y pues bueno en el siguiente cajón no sé si mostrárselos tengo aquí nada más como que pues aparatos que son como planchas o algunas extensiones que la verdad nunca las utilizo no soy como que mucho de usar extensiones después en el siguiente cajón también no hay mucho que mostrar también es como que algo muy aburrido porque en este guardo pues todos los champús en secos que me llegan y también algunos sprays ahí los tengo todos guardaditos después en el siguiente cuadrito como pueden ver ahí tengo más pues colecciones pero en este caso viene siendo más como que ya de los villanas y pues bueno ahí tengo las paletas también de la tienda de Walgreens creo y pues obviamente sus labiales por ahí tengo de las villanas de los superhéroes y también tengo de las villanas de las princesas y en la parte de más arribita tengo unas paletas que son de color pop pero igual una es de Kathleen Lights y la otra es de las villanas en la parte de a mero arriba tengo ya los perfumitos en tonalidades amarillas y moradas y pues bueno así es como se ve no les estoy diciendo nombres y perfumes que tengo porque ya me han pedido mi colección de perfumes así es que más adelante se las estaré mostrando más a detalle pasándonos ya a este otro lado abajo tengo por ahí unas cajitas que en la primera no tengo nada a mero arriba tengo un bálsamo de EOS en la segunda cajita tengo pestañas postizas como que extras que no suelo utilizar mucho y por eso ahí las tengo guardadas y en la tercera y última caja tengo perfumes o más bien muestras de perfumes chiquitas pero que son de hombre después en el siguiente cuadro tengo ese collarcito ahí nada más como de adorno y unos labiales de MAC y pues bueno eso es lo que hay en ese cuadrito y ya por último en este cuadrito tengo pues esa ¿cómo se llama? eso como este platito de cupcakes pero pues obviamente yo tengo todos mis bálsamos de EOS obviamente no todos los uso la mayoría son de colección y ya en la parte de atrás no se van a alcanzar a ver pero tengo por aquí un vaso escondidito que déjenme ver si lo puedo sacar y pues bueno en este vaso tengo todos mis delineadores para los labios que son de estos como que de lápiz de madera y pues la verdad no los utilizo mucho pero pues ahí los tengo porque unos si los compré yo pero la mayoría me han llegado como que en bolsitas de suscripciones y por allá tengo ya los que son retráctiles que estos si los suelo utilizar un poquito más y pues bueno son de Jordana Colourpop y unos de Thrive Cosmetics que son los últimos que me han llegado en las bolsitas de Ipsy y pues si ahí tengo todos mis delineadores y bueno ya pasando a la parte de arriba como pueden ver en esa parte tengo estas torres de labiales la mayoría son de Maybelline y otros son de MAC si arriba tengo los de MAC y por otro lado son los de Maybelline por acá también tengo más de MAC y pues si esa torre la mayoría son de Maybelline y MAC y en la parte de atrás tengo esas cajitas que son de labiales minis de la marca de Anastasia y tengo por aquí esas brochitas de Wet n Wild esas esponjas de Real Technique después tengo esos botecitos que ya se los había mostrado antes que los estuve comprando en la tienda del dólar pero pues yo los compré para poner mis esponjitas tengo estas flores de papel que esta me las estuvo regalando mi cuñada tengo pues estas como que arreglitos de flores que eso lo estuve agarrando en Target igual estos vasitos para las brochas esas brochas de Wet n Wild tengo esa paleta de Too Faced y bueno acá está la mayoría de paletas de Too Faced pero obviamente como estas dos ya no cupieron pues ahí las puse y pues como les digo ahí tengo pues la mayoría de mis paletas de Too Faced que son así como en forma de barra esas son la mayoría y también en cada uno de los vasitos donde se miran las caritas tengo las brochas de Wet n Wild nada más que son de diferente línea y bueno después en esta partecita o en este acrílico tengo toda mi colección de labiales de Wet n Wild que son de estos creo que son los Mate no recuerdo ahorita como se llaman los Megalat algo así y pues sí tengo ahí como que según yo mi colección de esos labiales que por cierto me gustaban mucho pero ya tengo un ratito que no los utilizo pasándome acá a este otro lado tengo ese otro vasito que también es del dólar y pues ahí le puse como que otra florecita de papel nada más como para taparlo y que pues obviamente no les caiga pues tanta tierra y pues sí según yo así las tengo tapadas y a la misma vez decoro y como tengo por ahí esos stickers pues dije ay mira combinan sin querer tenía esas dos florecitas y combinaban aquella también este pues es rosita y ya tengo unas flores o stickers rositas y pues bueno después tengo esta otra torre que en esta torre tengo la mayoría son labiales de estos de NYX de los primeros que sacaron y todos estos de acá todos estos que están de aquí hasta abajo son de Capondi estos tres son de Make Up For Ever y estos ya siguen siendo de NYX en la parte de arriba tengo estos minis de la marca de Pat McGrath y acá arriba tengo un popurrí tengo de Too Faced Urban Decay Becca y Lorac y en la parte de atrás tengo esos minis que también son de Anastasia y pues sí eso sería como que todo lo que tengo ahí en la parte de arriba también tengo esos enchinadores que son de la marca de Tarte que la verdad me gustaron mucho pero los tengo más como de decoración más de colección y pues sí creo que me voy a pasar ya con lo que viene siendo la segunda torre pero me voy a ir un poquito más rápido porque estoy mirando que me estoy tardando mucho y este video me va a quedar larguísimo así es que pues bueno en esta ocasión voy a empezar de abajo para arriba porque no sé siento yo que me es más fácil y pues bueno en el primer cajón de abajo tengo lo que vienen siendo los setting sprays y pues bueno en este de aquí tengo como que los setting sprays que son como los extra y pues sí aquí tengo también un popurrí de pues setting sprays tengo de Beauty Creations Smashbox Elf Laura Geller pues sí ahí tengo un poquito de todos después en el siguiente cajón también es de setting sprays pero estos vienen siendo como que los que utilizo un poquito más y los tengo más organizados como por marcas y pues bueno la primera línea viene siendo los de Wet n Wild que son estos de aquí y pues bueno esos son los que tengo tengo ese de coco y como les dije ya no les voy a decir tanto a detalle porque va a durar mucho pero acá tengo los que son de Marc Jacobs tengo estos que son de Flower Beauty esos de Milani después tengo este de Colourpop igual Smashbox MAC Cap on D todos esos que son los de ¿cómo se llama? Pixi y a mero atrás tengo unos que son de Garnier un agua de Evian los de Elf y unos minis o de tamaño mediano de Urban Decay después les voy a estar mostrando el cajón de las BB Creams aquí tengo las BB Creams y pues bueno así es como se ve como pueden ver así es como las tengo organizadas esta la tengo así como que más alay se va porque es como que la que más he estado utilizando últimamente después en el siguiente cajón tengo lo que son las bases de maquillaje de alta gama y pues bueno esas las tengo así organizadas igual pues como pueden ver esas son las que tengo de alta gama después en el siguiente cajón tengo lo que vienen siendo los correctores y aquí me va a dar un poquito de trabajo como que abrir este cajón porque está súper lleno pero bueno déjenme ver qué puedo hacer aquí tengo que desahogar ya un poquito porque está llenito pero bueno les explico rápidamente de este lado tengo los que son como de farmacia y acá tengo los que son de alta gama y pues bueno en la parte de atrás los tengo más como por paletas y tarritos y del lado izquierdo los tengo más como de esos que son así de tubito que pues por ahí ya se brincaron unos que son de tarrito pero pues sí son de esos que se aprietan o que tienen esponjita y acá tengo los que según yo son de alta gama después tengo ya lo que vienen siendo las prebases y aquí hay varios cajones porque según yo las tengo ordenadas por función por ejemplo aquí tengo en este cajón las que vienen siendo como para los poros y pues bueno tengo en la parte de atrás esas que son como para apretar y bueno estas de acá ya son igual de botecito tengo esas de Lancome Becca Elf y Touch and Soul y en esta parte de aquí tengo los que son parecidas a las de atrás pero en muestras y estos de acá ya vienen siendo los que son en tarrito estos dos vienen siendo los los Pretty Priming de Elf uno es el luminoso y el otro es el normal tengo esos de Tatcha y pues bueno este es de L'Oreal que por cierto también es bueno pero ya tengo rato que no no lo utilizo porque estoy ahorita enamorada como que de los de Elf después en este otro cajón tengo lo que vienen siendo prebases que son como luminosas mates y también tengo otra cajita que son de protectores solares por eso están así y pues bueno en el primer cajoncito están todos los que son para iluminar y pues igual ya no les voy a decir de que marcas tengo porque me estoy tardando demasiado pero ahí más o menos pueden ver y bueno en la parte de atrás como les digo tengo los que vienen siendo en formato mate que la verdad como pueden ver no tengo muchos porque no soy mucho como de prebases mate y de este otro lado ya tengo lo que vienen siendo los protectores solares que déjenme sacar este cajón porque este siento que me está dando trabajo mostrárselos y pues bueno como pueden ver aquí también tengo este un popurrí tanto de protectores solares tengo este de acá que no hace mucho compré de bioderma estos que me llegaron en Ipsy si estos dos este yo lo estuve comprando pero la verdad no lo he probado así es que no sé que tal está este ya lo probé si me gustó y pues si eso es todo lo que tengo de protectores solares y como les digo estos de acá son puras prebases mate después vámonos a los siguientes primers que vienen siendo ya los prebases para hidratar y bueno esas son las prebases que tengo para hidratar igual tengo un popurrí de marcas la mayoría de aquí son de Smashbox y Elf y pues si esas son algunas que tengo por ahí y después en la parte de atrás tengo lo que viene siendo ya en formato más como de esos que aprietas y tengo estas que son más como tipo muestra después en el siguiente cajoncito viene siendo ya este que es de cremas y pues bueno aquí tengo todas mis cremas y como pueden ver ya está lleno por eso este ya se fue apurado para allá tengo este de Murat que déjenme lo pongo por aquí y pues bueno aquí tengo todas mis cremitas y pues bueno todo un popurrí y como pueden ver pues este cajoncito ya está lleno también el siguiente cajón también es de cremas pero este lo tengo organizado por cremas de estas que son así como que se aprietan o también que son más pequeñitas como muestras y pues bueno eso es lo que hay en este cajón y en la parte de atrás tengo ya lo que vienen siendo las cremas pero que son así minis después en el siguiente cajón tengo tónicos y crema de ojos que la mayoría vienen siendo cremas de ojos y bueno en el primer espacio tengo estas de aquí que son pues crema de ojos pero que son así como más como en tarrito o en forma como de ese tubito y tengo esta de Laneige que no la he sacado de su caja porque trae un gotero y pues no sé siento que está mejor en su caja creo que a partir de este cajón ya lo voy a empezar a poner en esta mesita después tengo lo que vienen siendo cremas de ojos pero que son así en este tipo de envase que son pues más pequeñitos o que son así pues más cómodos de apretar y en la otra canastita tengo todo lo que vienen siendo los tóneres como pueden ver no tengo muchos después en el siguiente cajón tengo lo que vienen siendo los exfoliantes y en este pues igual así rapidito les muestro lo que tengo tengo este de Dr. Brown este y pues sí un poquito de todo pero como les digo todos son exfoliantes pues en el siguiente cajoncito tengo todo lo que vienen siendo jabones para el rostro y bueno como pueden ver también aquí hay un popurrí de jabones para el rostro que la mayoría si no estoy mal la mayoría me han llegado en suscripciones creo que uno o dos cuando mucho he comprado yo porque pues como pueden ver no necesito comprar tengo bastantes en la parte de arriba tengo como que los más grandes y pues bueno yo creo que este ha sido como que uno de los pocos que yo he comprado pero pues bueno como pueden ver ahí tengo más ahí abajo la mayoría son muestritas que me han llegado en algunas bolsitas y así y pues bueno después en el siguiente cajoncito tengo lo que vienen siendo todo lo relacionado con desmaquillantes y pues bueno igual déjenme bajarlo para que pues se aprecien y pues bueno en este cajón como pueden ver tengo puros desmaquillantes la mayoría son minis porque casi no suelo utilizar desmaquillantes casi siempre utilizo este y lo utilizo pues en una versión más grande por eso casi no tengo de estos también tengo este otro que es un aceite para desmaquillar que me llevo una suscripción pero no lo he utilizado y ya acá tengo lo que viene siendo esta de Pharmacy que es este bálsamo para desmaquillar tengo estos otros bálsamos uno es de ELF otro es de Wet n Wild tengo este para desmaquillar los labios y pues sí como pueden ver este cajoncito es relacionado con todo lo de desmaquillar tengo por ahí estas que son de ELF que no solamente compré estas Makeup Eraser pequeñitas esta otra toalla y estas toallas de ELF que saben que me gustan mucho y pues eso es todo lo que hay en este cajoncito ya por último tengo este otro cajón que es donde guardo todas las cremas de manos igual lo voy a estar poniendo en esta mesita porque está pesadito y pues bueno tengo todas las cremas aquí de manos que me han estado llegando y pues sí aquí es donde las guardo como pueden ver también aquí hay un popurrí y pues sí eso es todo lo que tengo en este cajoncito y pues bueno este sería el último cajón de ahí de arriba como pueden ver pues ese es más como que de skin care con cositas para el rostro y la otra es más como de ojos pudieron ver que es más pestañas, cejas, sombras, cremas, trebases y pues sí ahora voy a mostrarles rápidamente lo que tengo ahí arriba ahí tengo ese cuadro que era el que antes utilizaba para ponerlo es de lo que iba haciendo el video y así pero como se me estuvieron perdiendo algunas letritas ya no quise hacer eso así es que lo único que se me ocurrió para no estar como que quitando y poniendo fue poner una frase y la verdad es que esa frase me gustó mucho tengo por ahí esa madera que yo la estuve poniendo no viene con las torres si miraron mi video anterior miraron que las torres eran un poquito más pequeñas pero lo que estuve haciendo yo fue comprar como que otro set de torres a quitarle la mitad porque se pueden sacar entonces le quité la mitad de los cajones y pues se hace cuenta que es como que torre y media en una y torre y media en otra y pues como quedaba así dije ok creo que si le pongo una tabla arriba se va a mirar un poquito mejor así es que quería ponerle también esas como que lucecitas y pues bueno así es como se ve obviamente ahorita hay mucha luz por eso no se aprecia tanto pero bueno quise poner esa tabla porque como les digo sentí que se miraba un poquito más bonito y aparte me servía para poner más cositas arriba como pueden ver me sirve de repisa y pues bueno voy a estar moviendo esa lámpara así en la parte de arriba tengo como pueden ver todas esas cajitas que van a decir oye pero que es eso se mira muy feo pues bueno resulta que son estos envases de brochas que déjenme bajo uno para que miren de que les estoy hablando son estos envases que yo los utilizo para poner mis brochas y pues bueno así es como se ven tengo estas de por aquí que son de Sigma estas son de un set de Sonia Kashuk y tengo más por acá que son de Sigma y pues bueno porque las tengo con esta cosita porque como pueden ver son pues varias brochas las que tengo y me da una flojera que cada que quiera utilizar una pues solamente se llenan de tierra entonces hay veces que estas que tengo acá que son las de uso pues se me terminan o algo y quiero utilizar otras y pues estas ya están llenas de polvo como pueden ver esas de Wet n Wild que tengo por ahí obviamente ahorita ya han de tener algo de polvo esas que son blancas ya no han de estar tan blancas pero las tengo así porque obviamente pues ahí grabo los videos y no se mira bonito que tengan este plástico estos plásticos son de estos gorritos para bañarte y pues bueno lo que se me ocurrió fue tapar estas brochitas con estos gorritos para que si no les caiga tanto polvo y obviamente si las quiero utilizar pues estén limpias así es que pues bueno por esa razón todas esas brochas que están arriba que son la mayoría de mi colección de brochas están tapadas ahorita quizás debería de haberse las quitado para mostrarles el video pero me quedé pensando ok se las voy a quitar van a mirar el video bonito pero igual les puede interesar no sé igual quisieran hacer lo mismo así es que por esa razón dije ok así las voy a dejar porque no y pues bueno en la parte de allá de arriba tengo esas que son de la marca deluxe y en la parte de atrás como pueden ver hay otro estuche ese estuche es de las brochas de Sigma pero estas las tengo aquí el estuche está vacío y pues bueno después como pueden ver al fondo tengo una caja de Jeffree Star que adentro está su espejo luego tengo esa cajita que es de la colección de las princesas de Colourpop después está esa otra caja que es de otra colección pero esa es de Wet n Wild y ahí nada más como decoración tengo un cuadrito con dos iluminadores de la marca de Too Faced y un par de labiales como pueden ver a los otros dos lados o a orillitas tengo otros dos que son en color silver y ya por último tengo esa otra caja que es otra colección de Colourpop pero en esa ocasión es de los villanos como pueden ver ya tengo una mochila de las gomitas estas que suelo utilizar y tengo otro fold de rosita ya que también es de la marca de Luxie y es un libro de brochas que ya se los mostré en el video de Add Ons por ahí algo así y pues sí como pueden ver eso es todo lo que hay pues ahí ahora me voy a estar pasando a esta otra esquinita que la verdad no es nada bonito lo que les voy a mostrar pero bueno es lo que hay y bueno en esta esquinita que está como que un poquito más escondida tengo todos mis maletines de la marca de Nume que son la laseadora y abajo creo que está la secadora en la parte de arriba tengo otro estuche como gris que trae el cepillito de Hot Tools que es como secadora cepillo y por aquí como pueden ver tengo esos cuatro tónicos que la verdad no sabía dónde ponerlos ya que en este cajoncito de los tónicos obviamente pues no cabían en ese espacio tan pequeño así es que por esa razón los tengo ahí abandonados ahí abajito así es que pues obviamente con los segundos muebles que voy a estar poniendo espero que ya los pueda acomodar y pues sí ahí es donde los tengo tengo esa cosa que es como una plancha que la compré por culpa de Dani del canal Beauty Bargain Hunter si no estoy mal y pues bueno ahora sí me voy a estar pasando a lo que viene siendo ya pues esta área que ya sería casi como que la última y bueno voy a comenzar por acá por arriba ahí arriba tengo pues esas cositas porque ya no hay abajos de ponerla como pueden ver tengo un montón de cosas aquí arriba la verdad no me gusta tanto que se mire así pero pues es que no tengo ya espacio espero que como les digo con los otros muebles que voy a poner pues me pueda como que organizar un poquito y no se mire tanto aquí arriba pero pues bueno voy a estarles mostrando como es que se ve por aquí lo primero que les voy a mostrar pues es lo que tengo aquí arriba del aire que viene siendo pues la bocina para escuchar música tengo esa bandita que es para cuando te desmaquillas y eso ponértela en la cabeza esas brochas de la marca de Wet n Wild unos bálsamos también de la marca de Wet n Wild después tengo esa lámpara que es la que normalmente utilizo cuando no estoy grabando pues obviamente para editar mis videos y demás pero pues bueno ahorita no no la utilizo porque tengo las otras y pues sí obviamente tenía que ser de un búho y pues bueno la tengo aquí arriba de mi refri mini refri y pues bueno también tengo por ahí ese difusor que estuve comprando en BoxyCharm de vez en cuando me gusta prenderlo y bueno rápidamente les muestro así unas cositas que tengo por ahí ya más adelante les estaré mostrando a fondo qué es pues lo que guardo y demás pero por ahorita pues nada más les muestro así rapidito y bueno ya pasándome rapidito a lo que viene siendo esta cajonera y pues bueno en el primer cajón tengo lo que vienen siendo los rubores de alta gama y bueno así es como se ven estos de aquí no son de alta gama pero aquí los tengo son los de Milani los que son así en forma de rosa y pues bueno aquí es donde tengo los de Milani y por aquí tengo esta cosita que es de una de las lámparas pero ahí la puse para que no se pierda tengo esos de Too Faced que son los corazoncitos tengo esos de Benefit Urban Decay y pues bueno todo un popurrí en este cajón tengo lo que vienen siendo rubores pero ya son todos como que los de farmacia y pues bueno este se mira así en ese de aquí tengo pues mi colección de Bisú de Milani Positions Formula Jordana y unos extras que como pueden ver ya no me cabían así es que por eso los tengo ahí y pues sí ese cajón es de rubores de farmacia en el siguiente cajón tengo todos mis iluminadores que por cierto este cajón está lleno de hecho lo tengo de dos pisos como pueden ver en este cajón este lo tengo aquí porque es como que el que más uso y bueno en esta cajita tengo puros iluminadores como que líquidos en esa forma acá tengo líquidos pero esos ya son más como de vidrio o de botecito y pues bueno como pueden ver quitamos esas cajitas y ahí tengo ya pues mis demás iluminadores y en esta otra parte tengo los que son en barra que pues así los tengo porque como les digo ya no tengo espacio y por ahí tengo lo que vienen siendo otra cajita pero con iluminadores más pequeños y pues bueno igual ahí ya tengo más como que encimaditos ahí tengo todos los de Wet n Wild pero pues estos ya los que son en botecitos son como iluminadores sueltos y aunque está organizado obviamente necesita como que más organización porque pues no me gusta que esté tan así así es que pues bueno ya estaré viendo cómo lo organizo después el siguiente cajón viene siendo de los bronzers y bueno este se mira así como pueden ver en la parte de atrás tengo como que la mayoría de Pesinos Formula estos que son de Elf y pues aquí otro popurrí este también pues ya no me cabe así es que por eso lo tengo aquí encima de los otros así es que pues si ese viene siendo de los bronzers y ya por último el siguiente cajón viene siendo de paletas tanto de bronces iluminadores y rubores y pues miren chequense tarán ya está lleno que no o sea ya tengo mis paletas así como encimadas cosa que no me gusta porque si las tengo así obviamente no las suelo utilizar tanto y pues chequense estas paletas ya están arriba de esas así es que pues ya no me agrada porque así pues no tengo como que la chanza de mirar esas que están abajo así es que pues las uso menos y no no está bien eso y pues bueno como pueden ver los tengo organizados por secciones aquí tengo lo que vienen siendo puros iluminadores después se brinca a rubores y pues bueno en la parte de atrás que ya casi no puedo sacar el cajón vienen siendo ya pues los bronzers así es que pues sí así es como se ve este cajón y bueno creo que me voy a estar pasando a los otros cajones para que se me haga más fácil y al final dejo lo de arriba y bueno en el primer cajón de este lado tengo lo que vienen siendo puros polvos sueltos y pues así es como se ve este cajón y en la parte de mero adelante tengo aquí como que esponjitas extras así como para cuando no me quiero levantar aquí rápido sé que hay una y pues estas esponjitas de Tati después en el siguiente cajón también vienen siendo polvos pero ya vienen siendo los polvos compactos y pues bueno esa es mi colección de polvos compactos y después en el siguiente cajón ya vienen siendo como que mis menos favoritos porque pues estos dos cajones no los pensaba tener así pero pues es que ya no tengo donde guardarlas y por eso están aquí vienen siendo de paletas de sombras y pues bueno estas se miran así todas estas son paletas de la cara pero vienen siendo como combinadas no están en el otro cajón de productos para el rostro porque una como vieron ya estaba lleno y otra pues las tengo aquí porque estas vienen siendo más como de los productos pues todo en uno que trae el rubor el bronceador y el iluminador así es que por eso pues decidí ponerlas aquí después como las paletas de sombras fueron aumentando y ya no hallaba donde ponerlas pues las fui poniendo aquí pero como pueden ver pues también ya se llenó y bueno siguiendo con paletas de sombras está este otro cajón que igual ya se llenó como pueden ver y bueno ahí tengo pues todas las que vienen siendo de esta forma que son la mayoría de Too Faced la parte de atrás vienen siendo más como de Lime Crime Too Faced también tengo esta de aquí de Smashbox que también ya no había donde ponerla esta de NYX que la pobre también ya está bien viejita tengo también esta otra de Dominique Cosmetics esta de Para London que también me llegó una suscripción esta de Marc Jacobs y pues acá ya tengo las de Dose of Colors y pues un poco rí de paletas de estas más como larguitas también tengo por aquí unas de Hura Beauty que son de estas pequeñitas y pues sí estas también son paletas y pues bueno estas ya las tengo más acá porque como les digo pues ya no caben y pues por eso tengo este cajón así pero bueno son sombras y en el último cajón ya tengo todo lo que vienen siendo bases de maquillaje pero obviamente estas son las de farmacia y pues bueno estas las tengo acomodadas por según forma tengo las que son así como de tubito aquí atrás estas son como ya las de vidrio y acá tengo las que son en barra acá tengo las que son en cushion y esta obviamente va acá pero pues como es como la que más utilizo la tengo acá casi a la mano y como les digo estas vienen siendo cushion estas son muestras estas son las que me estuvieron dando de muestras en Beauty Creations y en esa cajita ya apachurrada vienen siendo puras muestras que me han dado pues desde fuera y pues sí aquí tengo muestras cushion en barra de squishy digamos así y pues todas las que son pues así de estas de vidrio así es que pues sí igual tengo un poquito de todo como pueden ver y pues sí ese es mi cajón de bases de maquillaje brincándome rapidito al siguiente vamos a decirle torre en el primer cuadro tengo ese acrílico con labiales y pues bueno ahí tengo esos porque ya no me copiaron y esos otros pues los tengo ahí de adorno y bueno en la primera cajita déjenme ver cómo le hago para mostrárselos en la primera cajita tengo puros labiales en barra y pues bueno así es como se ve igual no les voy a ir diciendo tanto las marcas porque pues me voy a tardar pero pues sí eso es lo que hay en el primer cajón en este de acá tengo todos estos que son estos sí son puros de NYX son estos cuadraditos esos que son ya más como de otra línea y pues sí en sí son puros de NYX en esta caja en la siguiente vienen siendo todas mis labiales de Colourpop y pues bueno esos todos son de Colourpop en esta otra de acá son un poquito de todo ya no sé ni de qué marca son pero bueno ahí hay un poquito de todo en la siguiente cajita son puros de Anastasia en la de arriba tengo puros de Maybelline los Mate Mate Ink creo que se llaman y pues bueno tengo esos que son líquidos y esos que son en barra en el siguiente tengo todos los que son de Bisú los Tinta Mate y pues bueno ahí los tengo así después brincándome a la parte de arriba tengo este que nada más lo tengo de adorno estos que no hace mucho se los mostré en un video de Add Ons y pues bueno en el primer cajoncito tengo aquí como que puros labiales minis y pues en forma líquida así es que pues bueno ahí sí es como que también un popurrí la mayoría son como que de alta gama en la parte de arriba tengo estos otros que estos no son minis pero son como todos cuadraditos y pues bueno ahí hay también de todo después en el siguiente tengo estos de Wet n Wild que son los a Cat Sweet creo y pues sí ahí tengo la mayoría y pues sí después en este cajoncito tengo todos los que son estos de NYX que son así como ay se me olvidó el nombre de estos pero los Mate Mate Cream algo así y pues bueno en esta cajita como pueden ver tengo aquí un colado que es de Dos of Colors y es porque en esta otra cajita pues ya no me cupo así es que pues me sobraba este y dije ok háganle un campito al cabo aquí está a un ladito así es que por eso lo tengo ahí y pues bueno ahora sí del otro lado tengo todos los que son esos tres de arriba y tres de abajo los tres de abajo son de Jeffree Star y los tres de arriba son de Wet n Wild son los Liquid Cat Sweet y pues como les digo los de abajo son de Jeffree Star los de arriba de Wet n Wild y los de enfrente son de Dos of Colors en esta cajita de arriba tengo todos los que son de Fenty Beauty de Fenty Beauty y ya por último en la cajita de al lado tengo todos los que son de la marca de NARS y pues bueno así es como se ven tengo esos dos minis y pues esos de acá y pues bueno como pueden ver son puros labiales pasándome a la parte de arriba tengo aquí esta cajita o portabrochas no sé esta cosita y en eso tengo todos mis delineadores también de colores pero que son así como más cremositos tengo estos que son de la marca de Aerial Cor que por cierto son de mis favoritos pintan súper bien son bien cremositos estos si les tienes que sacar punta no son retráctiles ni nada pero me gustan mucho y por eso los tengo aquí a la mano después tengo este otro portabrochas por así llamarlo y como pueden ver también lo tengo cubierto y pues bueno aquí como pueden ver espero que si se aprecie tengo todas mis brochas de ELF y pues como les digo las tengo cubiertas para que no se llenen de polvo ya quitando las brochas como pueden ver tengo aquí estas cuantas son tres cajoneras que siguen siendo puros labiales y bueno rápidamente les voy a ir mostrando lo que tengo y bueno en este primer cajoncito tengo variado pues en el siguiente cajón tengo todos los minis que son de NYX nada más que unos son de la línea mate creo déjenme ver cómo se llaman son los soft mate lip cream ajá y pues bueno de este lado tengo todos los que son así y del otro tengo los que son los liquid sunday o sunday no sé cómo se llame pero bueno pues en el siguiente cajoncito tengo todos los que son como crayones que son de la marca de 3 stick y también a mero abajo tengo los que son de ELF y uno que otro por ahí de otra marca por ejemplo estos que son los de bite y de este lado tengo estos de Jordana que ya están algo viejitos pero me encantaban así es que pues bueno ahí siguen después en el siguiente cajón tengo estos que son de la marca de Revlon que también estos ya uff hace un buen que salieron y por acá tengo uno de Too Faced y estos que son de ELF después en el siguiente cajón tengo todos estos coloridos la verdad no sé qué marca sean el primero es de Clean Color pero los demás no sé qué marca sean los estuve comprando una vez que fui para México y me gustaban porque pues son muy coloridos no son como que muy comunes y yo dije bueno me pueden servir no sé para hacer algún maquillaje después como de algo después tengo todos los que son los Baby Lips de la marca de Maybelline y tengo unos que son de colecciones de las princesas y dos por allá de Mil que no hace mucho se los mostré en un video de compras de Toxycharm después seguimos acá con estos que son los Baby Lips pero ya estos son más coloridos igual según yo casi tenía todos si es que no todos y pues bueno ahí están toda la colección después en este otro de arriba tengo labiales líquidos igual variado ahí tengo un poco de todos y por aquí tengo estos tres que son de Jordana que estos van en la parte de arriba pero como pueden ver pues en estos cajoncitos nada más les cabe como que una sola capita así es que pues por eso ya los puse abajo de ya que no caben aquí pero igual según yo tengo la mayoría es que no la colección completa aquí tengo todos los que son de la marca de Beauty Creations y de la marca de Yuya y déjenme ver si puedo abrir este cajón porque como pueden ver está algo ya apretadito este cajón lo tuve que combinar porque como pueden ver pues ya no tengo espacio y bueno lo combine con estos de Yuya y acá están los de Beauty Creations los que son de Beauty Creations son los que tienen la etiqueta negra y los que no tienen nada son los de Yuya y pues bueno eso es lo que hay en este cajón después en el siguiente cajón también es como que un popurrí hay de MAC Beauty Creations también de los glosses nuevos unos glosses de ELF estos son más glosses los de abajo son como que labiales también aquí hay un popurrí hay un poquito de todo después acá en este cajoncito de arriba tengo esos cuatro de arriba que ya no supe dónde ponerlos pero irían en el cajón de aquella torre que están todos los glosses en forma como de squishy pero pues no aquí los puse porque pues los suelo utilizar más seguido y en la parte de abajo no se van a poder ver tengo los que son déjenme quito uno para que vean de cuáles les hablo son los Baby Lips pero son los glosses y pues bueno estos los están tapando pero pues sí la mayoría son los Baby Lips y pues bueno en el siguiente cajoncito tengo por aquí estas dos paletitas unas de Smash Bros que como pudieron ver en el cajoncito de sombras había uno aquí está otro de los del set esta es una paletita de labiales también tengo esta otra que es de Urban Decay también es de labiales y ya pues adentro tengo lo que vienen siendo los labiales que no hace mucho compré de la marca de Positions Formula de estos pequeñitos y en la parte de atrás tengo algunos de Smash Bros y pues sí eso es todo lo que hay en este cajoncito y pues bueno pasándome aquí a un ladito tengo ese mini labial de Charlotte Tilbury que fue como que un regalo después en esta copita tengo todos mis Lip Oils que ustedes saben que pues no sé mucho de eso apenas estuve no hace mucho recibiendo estos de por aquí y pues sí son todos los que tengo son de Tarte Sephora Seattle London y ese de Jensa y ya a un ladito tengo ese otro vasito o no sé cómo llamarle con todos mis lápices de cejas y pues bueno déjenme les muestro así rapidito esos son todos los lápices de cejas que pues tengo pues así en uso y este por aquí viene siendo un corrector y tengo esa cajita de Jades porque no sé me gustó cómo se miraba y pues bueno ahí lo tengo pasándome ya la última cajita en esta primera cajonera tengo todos mis labiales así como que cuadraditos y en barra y vienen siendo de Elf Jordana y algunos de L'Oreal y pues sí eso es todo lo que hay en esa cajonera después en el siguiente vienen siendo también labiales pero estos ya vienen siendo redondos y pues sí ahí tengo como que todos los que son así de Sephora y en la parte de abajo son los que tengo de Bisú y creo que por ahí uno de Anastasia y uno que otro que me ha llegado en pues mis bolsitas de Ipsy después en este siguiente cajoncito tengo todos mis labiales minis de Tarte y de Jeffree Star sí de Jeffree Star con Morphe y todos los de Tarte en el cajoncito de al lado tengo todos los que son lip glosses de la marca de Elf y pues bueno ahí están toditos toditos y en la parte de arriba ya tengo los labiales líquidos que son de la marca de Estila y pues bueno así es como se ven esos son los que tengo como pueden ver son puros minis y en el último cajoncito tengo todos mis minis que son de Colourpop y pues sí eso sería todo lo que hay de labiales en esas cajoneras y ya por último en la parte de arriba tengo como que un display de labiales y pues los puse así porque me gustaba como se miraban la mayoría son de marcas cariñositas o de alta gama pues que me han llegado en compras que he hecho en Sephora y pues bueno ahí hay un pupurrí de todo y acá están ya los de Milani que adelante tengo los que son en barra y a un ladito tengo los que son líquidos pero bueno así los tengo y a mero arriba tengo ese set de mini labiales de la marca de Urban Decay y pues nada más los tengo ahí porque pues igual ya no lleva donde ponerlos pero pues sí eso es todo lo que hay de labiales y en esta torre así es que pues sí digamos que todo esto es donde tengo mis labiales y bueno pasando ya a este lado rápidamente les voy a mostrar así por encimita las cositas que tengo y ya después voy a tener que quitar algunas cosas para mostrarles más a fondo pero bueno empezando de este lado tengo esta repisita o no sé cómo llamarle esta cosa pero es como también donde ponen los cupcakes y así pero bueno a mí me gustó para poner cositas tengo esa grande y esa chiquita y bueno en la parte de arriba tengo todas mis aguas miselares y después tengo esos dos desmaquillantes unos de Wet n Wild otros de NAR y bueno tengo por aquí ese botecito que tiene algodones y botonetes después tengo este otro cosita que nada más pues tengo esta crema de manos y este búho con algunos tarjetitas de cupones y descuentos que antes me llegaban en Sephora unas tarjetitas ahí que no van ahí deberían de ir acá en su estuchito pero bueno ahí las tengo mientras esos labiales por acá tengo este otro contenedor donde tengo mis algodones para desmaquillarme y en eso tengo unas esponjitas de estos como quesitos que la verdad casi no utilizo y en la parte de atrás ahorita está vacío pero van unos cotonetes como tipo flechita no sé cómo decirles pero estos que son más puntiagudos para desmaquillarme pero ya se me acabaron y no he encontrado y por eso pues ahí está vacío por ahorita tengo por ahí mis Kleenex y en esta otra parte de acá pues tengo esas cositas que me gusta tenerlas a la mano porque es como que algo que utilizo más seguido por ejemplo está ese rociador de agua que a veces lo utilizo para limpiar alguna cosa o desmaquillarme algunos swatch mojo nada más mi toallita con eso y ya me despinto los swatches tengo también este abanico que saben que lo utilizo cuando me estoy maquillando para secarme el fijador o así tengo ahí un exfoliante de ELF otro de Naked Cosmetics ese que parece labial pero es para depilarme la cara y así por acá tengo el espejo y tengo también ese agua micelar de Tarte un exfoliante y pues bueno más cositas ahí que básicamente todo esto es de la boca y esas dos cositas que tengo ahí para las cejas la verdad es que las puse porque donde tengo ahorita lo de las cejas ya no me cupo ahorita les voy a mostrar dónde es tengo por ahí el control del aire unos cotonetes que más adelante les voy a estar mostrando en unas compritas que hice en Che In tengo mi sacapuntas y pues bueno como les digo tengo mi computadora déjenme la cierro para mostrarles estos cajoncitos y pues bueno tengo por aquí lo que vienen siendo los exfoliantes y pues bueno como pueden ver pues no le caben mucho estos por eso pues tengo algunos acá afuera pero bueno ahí en este cajoncito tengo la mayoría de mis exfoliantes y bueno en el siguiente cajón tengo lo que vienen siendo las lipmas y bueno tengo estas de por aquí que la mayoría son de Laneige bueno de Bite Too Faced y esas de por ahí la mayoría son lipmask después en el siguiente cajoncito tengo lo que vienen siendo bálsamos y pues bueno estos se miran así son puros bálsamos así pues en esta forma de tubito y ya pasando a las cajoneras de abajo ya vendría siendo como que todo lo de las cejas después tengo ahí una foto de mi hija y bueno ya por este lado tengo la mayoría de cositas que uso de E.L.F. como para uso del diario tengo por aquí un tipo de desmaquillante el jabón crema de ojos crema para el rostro aceititos exfoliantes crema hidratante seren mis sprites bálsamos esencia y pues bueno todos mis productos de E.L.F. ahí están después tengo por este lado este vasito con mis herramientas ya sean tijeritas saca cejas esta navajita que suelo utilizar para abrir las cajas perfiladores un corta uñas y pues si eso es como que todo lo que tiene este vasito el enchinador y así todo lo que suelo utilizar pegamento ahí lo tengo en ese vasito tengo pues las brochas que suelo utilizar a diario ahorita afortunadamente las tengo limpias para mostrárselas pero pues si estas son las de rostro y estas son las de los ojos y pues bueno en ese botecito que está ahí atrás es el que utilizo para poner las esponjas ya que están sucias este botecito pues es como que las brochas que suelo utilizar más a diario o donde pongo las brochas sucias pero pues ahorita tengo todas limpias por eso está así y pues obviamente aquel está vacío porque pues apenas lavé las esponjas y pues bueno acá tengo una cosita de estas para poner las esponjas tengo esta cosita para limpiar las brochas cuando te estás maquillando un espejito de carbondí tengo alcohol en este botecito y gel desinfectante y aquí atrás tengo estos dos pomos que no van aquí pero los puse aquí porque ya me los quiero terminar porque miren chequense ya está por acabarse en una nada viene siendo como que un tónico de esta marca y también tengo este de aquí que es un desodorante pero como les digo los tengo aquí porque ya me los quiero acabar pero pues obviamente no van ahí tengo por aquí esta cinta que de vez en cuando cuando quiero que el maquillaje me quede pues más limpio pues lo utilizo y pues sí esas serían todas las cositas que tengo por ahí y bueno ya una vez quitadas las cosas en este cajoncito que tengo aquí casi nunca lo utilizo pero aquí guardo productos de skin care o herramientas de skin care y pues bueno así rapidito les muestro qué es lo que tengo tengo algunas cremas y algunas mascarillas pero como les digo casi no las utilizo y pues también tengo por ejemplo este ¿cómo se llama? roller o rodillo para el rostro tengo este para hacer un succion a los puntos negros tengo este que es para las mascarillas esta magnética tengo por aquí otro face roller pues bueno tengo como les digo más que nada cositas para la cara que casi no pues utilizo mucho por eso las tengo ahí y pasándome ya a este otro lado en esta cajita de aquí o contenedor tengo pues todos mis lápices tijeras lapiceras y así tengo aquí pues una mini calculadora unas baterías extras unas notitas tengo este timer que lo utilizo porque a veces no sé ando lavando y a la misma vez ando editando y pues quiero saber a la hora que tengo que ir a recoger la ropa si es que pongo el tiempo empiezo a pitar y así no me meto en la edición ya sé que tengo que ir a atender la lavadora o algo así es que pues bueno por eso lo tengo ahí y bueno en esta cajonera tengo puras brochas para los ojos que a veces cuando pues tengo todas sucias esas se ve que puedo venir a este cajón y encontrar más brochitas y pues bueno según yo las tengo organizadas por formas por ejemplo estas de acá son como biseladas estas ya son como para aplicar así como lengua de gato estas son como lengua de gato pero un poquito más gorditas y todas estas son para difuminar tengo esos de acá que ya son para las cejas como tipo spoolies o que tienen de dos lados y pues sí eso es todo lo que hay en este cajoncito igual no es como que lo utilice mucho porque así siempre utilizo las que están acá pues afuera pero pues igual aquí tengo estas que son extras y pues sí eso es lo que hay en ese cajoncito así es que pues sí eso es todo lo que tengo aquí arriba como pueden ver es bastante y la verdad honestamente aunque está organizado no me gusta como que tener todo eso ahí pero bueno ya estaré viendo a ver si puedo hacer algo sé que aunque cambie los muebles algunas cosas van a seguir estando ahí porque las necesito por ejemplo las brochas es algo que necesito seguido eso para limpiarme la cara los productos de E.L.F. también pues mis aguas y así pero por ejemplo estas cosas de aquí de la esquina libretas lapiceras y eso lo voy a tratar de quitar también algunos no sé labiales no sé algo quiero despejar un poquito esa mesa porque sí siento que es como que too much pero pues bueno así es como se miraría pues todo el escritorio como pueden ver pues eso es todo lo que hay ahí y pues bueno eso sería lo último que tengo para mostrarles como pueden ver pues este viene siendo mi makeup room o mi cuarto de belleza de maquillaje como ustedes les gusten llamar yo sé que no se los mostré muy a detalle pero pues espero que igual les haya gustado y que no les haya parecido aburrido que al igual también les haya parecido entretenido y que pues no sé les haya gustado o les haya dado alguna idea de cómo pudieran organizar alguna de sus cositas y pues sí así es como está una última pasadita antes de despedirme voy a dejarles los enlaces aquí en la cajita de información de todo lo que pues aún pueden encontrar y dónde lo compré y demás por si les interesa y pues sí eso sería todo por este video espero que les haya gustado y recuerden que si fue así no olviden regalarme esos deditos para arriba suscribirse por aquí abajito al canal y también darle click a la campanita para que YouTube les esté dando aviso cada que yo esté subiendo un video y así no se lo pierdan y pues nada se me cuidan muchísimo y nos estamos mirando en un próximo video bye 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 ¡Suscríbete!